Hoy es Meatless Monday Lunes sin carne, estoy comiendo veggie burgers encima de una cama de ensalada Pero estas veggie burgers no me gustan con pan Tengo Exodos, la estoy viendo, aunque la regrese para poder cocinar Y aquí si estoy haciendo trampa porque es lunes sin carne Más sin embargo no es vegano Al menos, hay veces que si lo hago vegano, hoy no Hoy voy a poner este aderezo de cilantro Que es a base de yogurt y solo tiene 40 calorías por cucharada A veces si lo hago completamente vegano el lunes Pero hoy no lo hice vegano, simplemente sin carne Un poquito de salsa picante, por favor Voy a terminar de ver mi película Y grabé dos videos hoy por cierto Voy a tomar café, les quiero mostrar el creamer Que estoy utilizando ahora, generalmente es el que siempre uso Es este de leche de almendra El que les mostré de chocolate de abuelita fue así como que un impulso Lo vi y lo compré porque casi no lo encuentro nunca Y esa vez lo vi y dije lo tengo que comprar Pero este es el que siempre tomo Es libre de lactosa, es libre de soya Es simplemente leche de almendra cremosa Entonces incluso es vegano Y este lo compré en Target Pero lo he visto también en Save with Fred Meyer en todos lados Hola chicas, pues hice unas compritas Aunque ahora es miércoles Sigo traumada con los lunes veganos Porque sé que cuando mi esposo vuelva Bueno, es lunes sin carne realmente No son veganos, es lunes sin carne Y unas veces sí las echo veganas Pero unos lunes sí las echo veganas Pero otros no Y sé que cuando mi esposo vuelva A lo mejor no me permita seguir con eso Yo ya hablé con él, ya se lo mencioné Y creo que me va a dejar una vez a la semana Me dijo que se divorciaría de mí Si trato de convertirlo en vegano Pero dijo que una vez a la semana está dispuesto a hacerlo Entonces vamos a ver qué tal Pero les quiero comprar unas cositas Yo no soy vegana Yo sigo siendo omnívera Así dice Entonces les quiero comprar unas cositas Que compré Les quiero mostrar Compré estas cosas Todo lo que diga Chipotle Me... Para mí es así como que Lo compro Unas chips Se me está haciendo algo a la boca Que dice que están hechas a base de maranto Arroz Integral Chía Maíz Linaza Garbanzo No sé qué es el millet Y quinoa roja y blanca Y estaban a 2 por 5 dólares Así que compré Dos Ups Compré una mezcla de ensalada de espinaca Que dice con Almendra Cereza Y blue Me imagino que blue cheese Y tengo un pollo Que cociné ayer Entonces lo voy a utilizar Y le voy a poner Le voy a echar Pollo a esto Siempre compro yogur griego Pero hoy vi estos De la marca So Delicious Que son de Vainilla De leche de coco Son veganos Entonces los quise probar Y también Este queso cheddar Vegano Que está hecho a base de leche De almendra Nunca en mi vida he probado Un queso vegano Aparte del tofu Y entonces quiero ver A qué sabe esto Quiero hacerme un grilled cheese Muy acorde Papelitos Absorbentes De brillo facial De Elf Como les digo No soy vegana Entonces aquí salió Los huevos Continuando con lo vegano Estas paletas Heladas De leche de coco De la marca Coconut Bliss Iba a comprar nieve Una vez compré nieve O helado De leche de coco Una vez compré De la marca So Delicious Y creo que era de De cookie dough De así como De galleta Y estaba riquísima Estas las meten en congelador De una vez Y estas son paletas De sabor de café Costaban lo mismo Que la nieve Y la nieve Así que me la puedo comer Toda en una sentada Entonces decidí Comprar esta Que son cuatro paletas Por separado Plátanos Para los licuados Unas manzanas Y compré Cambucha Que La cambucha Según esto Es súper buena Vamos a ver Qué dice Para qué es buena A ver Si se apura Mi internet Les voy a poder decir Cuáles son los beneficios De cambucha Dice Digestión Soporte Inmune Desintoxicación Apoya Al hígado Y pérdida De peso Bueno Está muy largo Pero les voy a dejar Un artículo Si les interesa Yo no sé Si en México Se puede conseguir Kombucha Una vez Lo he probado Nada más Y la verdad Es que sabe Como que a vino Y es esta No sé Si la quiero tomar Ahorita Porque hoy No hice ejercicio Y como esto Pues sí contiene Calorías Y hoy no hice ejercicio Cuando hago ejercicio Tomo mucha agua Entonces Los días Que no hago ejercicio Hoy descansé Quiero dedicarme A tomar agua En todas mis comidas Para Consumir mi agua Ya que no hice ejercicio Entonces Lo voy a dejar Para mañana Y los voy a Pues voy a grabar Cuando la prueben Bueno Voy a hacer cena Voy a Voy a hacerme una ensalada Con ese pollo Que hice ayer Y esa ensalada Que les mostré Hola buenos días Me acabo de levantar Saqué a lavar A lavar Saqué a pasear A los perros Y me lavé la cara No me bañé Porque voy a ir a hiking Con una amiga Así como me voy a bañar Hasta que venga Me lavé la cara Y ya traigo mi serum Y en lo que se absorbe Antes de aplicar Mi filtro solar Voy a desayunar Y aquí está mi desayuno Va a ser ese yogur Con plátano Chía y almendras Es ese yogur De coco Que compré A ver Quiero ver las calorías Que dice Un contenedor Contiene 150 calorías Solo un gramo De proteína 22 gramos De carbohidratos 19 gramos De azúcar Bueno Bueno creo que Este va a ser Mi debut Y despedida Con el yogur Vegano Ciertas cosas Lácteas Ciertas cosas Lácteas Si las reemplacé Por opciones Veganas Como la leche Aquí ya no compramos Leche Para nada Solo compramos Leche de coco O leche de almendra La crema Para el café Salvo esa que vieron De chocolate Abuelita Que tenía un año Que no la compraba Solo compramos Crema para café De leche de almendra Que es La que ya les mostré En este vlog Y me había interesado Probar el yogur De coco Pero ya que vi Es demasiado azúcar Entonces Pues si que rico Pero creo que No lo voy a volver a comprar A ver Déjamelo pruebo A ver Que tal está Si eso es demasiado azúcar Y nada de proteína Pero si está bueno Para los que son veganos Pues es buena opción Creo Le terminé echando Mucha más chía Para Porque casi no tiene proteína Ese yogur Entonces por proteína Le eché mucho más chía Pues ya me terminé Mi yogur Y sigo con hambre La verdad es que La falta de proteína A pesar de que le puse chía La falta de proteína Del yogur Realmente Se siente Porque siente Como si estuvieras Tomando un líquido O sea Por ejemplo El yogur griego Es muy denso Y tiene mucha proteína Entonces si te llena Un ratito Pero te llena Pero aquí tengo hambre Y pues ya no quiero comer nada Porque pues Demasiada azúcar Entonces Tache para el yogur De coco Vegano Pues aquí estoy Fuera de Starbucks Esperando mi café Pero Tengo carros Enfrente de mí Me gusta mucho El frappuccino De calabaza Pero el latte No me gusta tanto Se me hace que sabe Súper artificial Aparte que es demasiado azúcar Y los frappuccinos De calabaza Si me gustan Me encantan Pero Prefiero Los pido con leche de coco Y prefiero Así como que No tan seguido Tomarlos También sacaron uno De Graham Cracker O algo así Un latte Lo probé Y no me gustó Se me hizo también Muy artificial No sé Hay un sabor Muy distintivo Que Starbucks tiene Que no me gusta Pero por ejemplo Si pido un latte De vainilla En otro lado Me gusta mucho más No sé Algo de Starbucks Que no me gusta Pero están En todos lados Así que Por eso Lo consumo Pero Definitivamente Hay otros lugares Que hacen Mucho mejor café Chala Chalupa Chalipa Chalupa Baby Who's on a little mountain Who's not barking Who's a good boy Chica Tengo la Desesperación Y la urgencia De cortarme El cabello Voy No tengo cita En ningún lado El suéter Está súper Fodongo Pero está Súper a gusto Así está Mi cabello Mi cabello Me llega Hasta acá Ok Lo último Me llega Hasta acá Aquí me empiezan Las pompis O sea Lo traigo Bien Bien largo Lo traigo Súper 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 Largo Aquí está Mi cintura Pero lo traigo Muy muerto Muy maltratado Por esa decoloración Quiero quitarme Todo lo güero Tengo la desesperación Así que voy a ver Si encuentro un lugar Que me acepte Porque no tengo cita En ningún lado Ustedes se preguntaban Del otoño Cómo es por acá Es gris Y húmedo Ups Y salió una hoja Volando No sé si se ve Pero ya me corté El pelo Sí ya me corté El pelo Me corté Mucho 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 Lo tengo ahora Arriba de la bubi Y lo traía Hasta casi la pompa Y bueno Voy a Creo que voy a casa O a ver Si llego a Target O a ver qué hay Mi nombre es Mayola Y tengo una adicción Tengo una adicción A TJ Maxx Estaba aburrida Así que llegué ahí Me compré dos velas Una que dice White pumpkin Son de soya Así que son menos Dañinas Y esta dice Pumpkin Mocca Esta huele mucho a café Casi no me la dieron A calabaza Pero huele a café Huele bien rico Y esta sí huele riquísimo Están pasando el programa Bering Seagull Que es en NOM Donde está mi esposa Les dije que les iba a comentar Cómo estaba este Kombucha Ya le di un traguito A ver Sabe mucho a guayaba Está riquísimo Ese sí lo tomaría Si tiene los beneficios Esos que les leí Pues súper bien Sí lo tomaría Más seguido Y ese sabor Sí me gustó El otro que probé La verdad no me acuerdo Qué sabor era Creo que está en Instagram Una foto Y se me hizo X Pero ese sí está bueno Y estoy en ruido Estoy guisando Un bistec de atún Me voy a hacer una ensalada Aquí está mi ensalada De atún Cocí un poquito Más de lo que hubiera Querido coser este atún Pero cuando lo compré Lo iba a hacer Y no lo hice Entonces lo congelé Y como no estaba tan tan fresco No lo quise dejar muy crudo Así que en términos culinarios Asesiné Este bistec Pero Vamos a ver cómo está Hola Hola Ay no trabaja mi mamá Y estamos felices Somos felices Porque no tenemos la cama Hola mamá Hola Quiero saludar a todas las que te ven En los videos Porque me gusta mucho Sí Hola Yo me llamo Lily Y yo me llamo Shakwash Y somos muy traviesos Sí No tenemos la cama Porque es día de descanso No es cierto Porque tenemos que Lavar las sábanas Grossero Sasquatch No seas grossero Con tu hermana Esa cola Chicas pues acabo de terminar De grabar Una primera impresión De una base mineral De Elf Por cierto Ah Ayer ya que me corté el cabello Ya no hablé mucho con ustedes No les conté Que me compré estos tenis Ay no me gustan las correas Me compré estos tenis En DJ Max Son de la marca New Balance Que yo ya he tenido tenis Puma He tenido tenis Nike Creo que Nike He tenido varios Varios pares Y siempre me terminan doliendo Los pies Cuando corro Uy Y he escuchado De New Balance Que son muy buenos Y he escuchado Que New Balance Es muy bueno Cuando vas a correr He escuchado Que por ejemplo Nike Es de que si vas a ir al gimnasio Vas a hacer bicicleta O elíptica Cosas que no realmente Necesitas soporte Pero para correr Correr Escuché Que New Balance Es mejor Entonces Pero los New Balance Son bien caros Son casi tan caros Como Nike Pero el precio de Nike Es más que nada Por la marca Y los New Balance Porque realmente Hay así como que Ingeniería Involucrada O arquitectura Hacia el zapato No sé la verdad Bueno Eso es lo que se dice En el mundo No del fitness Que yo no soy tan fit Pero bueno Lo que he escuchado Anyway Entonces se me hacían Súper caros Y el otro día Andaba por TJ Maxx Y los encontré En $39.99 Y yo decía Ay ojalá los pudiera encontrar Más baratos todavía Pero no $39.99 Se me hace bien Usé los tenis Que tenía Estaba Cambiándome Entre unos Nike Y unos Puma Que tengo ahí Y la verdad Es que para correr Terminaba Súper Súper Incómodo Los pies O sea A veces que tenía Que terminar antes Porque ya no soportaba Cuando mi pie cae El arco De mi pie Así como que No tenía soporte Entonces como que Ya estaba sintiendo Desgaste Entonces decidí Comprarme estos Y aquí sí siento Mucho mucho soporte Ahora sí Ya me voy a ir A hacer ejercicio Ah Eh Sí Me voy a ir a hacer ejercicio Que les había platicado En otro video No sé por qué Les estoy diciendo En este Y bueno Eso es todo Ah por cierto Mi cabello Ayer les estaba mostrando El largo Vean dónde me quedó Vean dónde me quedó Lo traía Como por acá O sea Sí me corté Un buen de cabello Yo sé que a lo mejor Muchos me van a decir No ¿Por qué te lo cortaste? Pero bueno Lo tengo que peinar Y ver qué tal queda Lo que sí Es que se ve Muy muy brilloso Y saludable Me dijo La chica que me cortó El cabello Que lo traía Súper 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 Extremadamente seco Y bueno Eso es lo que pasa Cuando uno se hace De coloraciones Y por más Ya que le hubiera puesto Mascarillas y cosas así Y me tomara biotina Pues o sea Ese pelo ya estaba Realmente muerto Es lo que hacen Las decoloraciones Entonces ya Realmente dije Desde hace meses Ya tenía la intención De cortarme el pelo Pero ahora por fin Tuve El valor Y bueno Ahora sí Nos vemos Después Creo Bye